Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una microcápsula de psicología. Mi nombre es Angélica León, psicóloga de la sede Azcapotzalco del programa Universidad Saludable. Pues tenemos un gusto presentarles este video llamado Resilencia. Vamos a ver qué significa, cuáles son sus características y por supuesto cómo ser resilientes ante las adversidades que estamos pasando en estos momentos. El término como tal de resiliencia quiere decir la capacidad para afrontar situaciones de adversidad a lo largo de nuestra vida. Es una capacidad innata que todo ser humano tiene y puede potenciar. La terminología propiamente de resiliencia tiene que ver con mirar hacia atrás, rebotar. Estas circunstancias, por ejemplo, hoy en día con el coronavirus nos hace ser sumamente resilientes. A nivel emocional, a nivel adaptativo y físico también somos resilientes. Sin embargo, para poder tener en cuenta aspectos importantes de la resiliencia los vamos a ver en un momento. pero por lo pronto no hay que olvidar que todo ser humano tiene la capacidad para sobreponerse a situaciones, circunstancias de dificultad como hoy en día. El etólogo y psiquiatra Boris trasladó así la palabra resiliencia en psicología para describir a las personas que pasan por momentos traumáticos. Ahora bien, recordando este aspecto importante, todos los seres humanos tenemos la capacidad para adaptarnos a circunstancias y momentos difíciles, pero no por ello. Todos tienen, digamos, un proceso o mecanismo para poder hacerlo. Las características propiamente de esta palabra y desde la psicología son las cualidades como adaptarse a la adversidad, situaciones difíciles, traumáticas que involucren todos los aspectos importantes de nuestra vida. Otra, otra importante cualidad es que la resiliencia se relaciona con la salud mental. De acuerdo a la OMS es una de las características sumamente importantes para poder tener un buen bienestar emocional. Afrontar un proceso de duelo también. En la resiliencia, pues vemos que ante esta capacidad de adversidad tenemos que elaborar un duelo. Y bueno, pues en otra microcapsula hablaremos de este tema importante. El proceso de duelo, el proceso de pérdida de una situación, circunstancia con relación a una persona, a un trabajo, algo que nosotros le hayamos puesto energía, hayamos invertido tiempo, hayamos invertido pues también emociones. Pero estas son las cualidades y las dificultades que se puede aprender a través de la capacidad de desarrollar resiliencia. Bien, ¿y cómo podemos desarrollar la resiliencia? Pues uno de ellos es conectarse con los demás. Es decir, crear vínculos, crear redes de apoyo. ¿En dónde? Pues un buen lugar es en la familia. Otro buen lugar donde se pueden crear estos vínculos es, pues en la universidad, en otros espacios, incluso con amigos, donde por supuesto estén dispuestos a escucharnos, a acompañarnos. Si pues no es de nuestro agrado acompañarnos de tantos amigos o incluso de nuestra familia, pues alguien va a estar dispuesto a escucharte. Y incluso poder tener un proceso de terapia a la mano como una de las opciones primeras para hablar de este tema que tiene que ver con el duelo o con esta adversidad que estamos pasando en esos momentos. Otro de los aspectos importantes, si no hay que olvidar, es que a pesar de que estemos tristes, a pesar de que haya una situación o un cuadro puede ser leve de depresión o un cuadro puede ser leve de depresión por momentos o circunstancias difíciles, pues es importante cuidarnos, procurarnos como no dormir mal, tratar de esforzarse de comer lo bien que se pueda, estar muy bien descansados para poder posteriormente empezar a crear pequeñas rutinas como lo son acudir al gimnasio, hacer ejercicio, escribir incluso, en modo de catarsis, escribir, puede ser poemas o escuchar canciones, crear hábitos que después nos van a satisfacer. Eso es un paso importante para empezar a trabajar también la resiliencia. Bien, otro de los aspectos importantes es el autoconocimiento, pero ¿cómo poder desarrollarlo o cómo poder ser conscientes de nosotros mismos? Pues primero sintiéndonos, sintiendo nuestras emociones, preguntándonos cómo nos encontramos el día de hoy, qué es lo que pensamos al respecto de la situación. No está mal incluso poder escribirlo, poder transcribirlo, ya lo decía yo, para poder generar, digamos, un aspecto más positivo con relación a lo que estamos sintiendo y la circunstancia o el momento difícil. Trabajar en nosotros mismos siempre va a ser un aspecto importante. Permitirnos incluso tener un día donde podamos desconectarnos quizá de cosas que de pronto ya no nos vienen y poder conectarnos con nosotros mismos en esos momentos. Por una parte sí es crear redes de apoyo, pero por la otra es también ser capaces de poder conocernos a través o incluso de experimentar esa introspección que nos da la misma soledad, pero a la vez el acompañamiento de nuestros seres queridos o personas cercanas que están en ese proceso con nosotros. Otro de los aspectos importantes es cuidar de nosotros mismos. Eso sin duda va a ser uno de los aspectos más importantes a lo largo de nuestra vida. Cubrir nuestras necesidades para poder cuidar nuestros sentimientos y por supuesto las emociones que es importante. Alimentarnos de manera adecuada, tener buenos hábitos de salud, incluso también bienestar mental como lo es acudir a terapia. No está mal hacerlo. Incluso hoy en México estamos más abiertos a hacerlo cada vez más para poder depurar pues digamos lo que nos está ocurriendo. Quizá es uno de los aspectos que siempre se van a recomendar. El poder acudir a terapia pese a aunque estemos en circunstancias difíciles o no, ya que nos ayuda incluso a poder generar esta capacidad de afrontamiento a circunstancias difíciles orientados y encaminados a nuestro bienestar. Bien, pues agradezco tu atención. Espero que esta microcápsula te haya sido de utilidad y bien, pues puedes explorar siempre por tu cuenta el tema y pues no tener desdeñado el hecho de que puedes contar con nosotros en el área de psicología correspondiente a tu sede. Gracias. Esto fue microcápsula de Universidad Saludable.